Liberaron a una mujer que pasó más de tres años encarcelada injustamente en México. La habían condenado por abortar, a pesar de que en realidad ella ni sabía que estaba embarazada. Vamos con Agustín Olay. La abrazan tan fuerte como pueden, la dejaron de ver más de tres años y no quieren volver a separarse de ella. Daphne aún enfrentaba el dolor de perder a su recién nacida cuando fue arrestada por la policía. Mucho miedo, yo estaba ese día, estaba muy aterrada. La tarde del 17 de febrero de 2015, ella regresaba a su trabajo en una tienda departamental de Querétaro cuando comenzó a sentirse mal. Entró al baño y sentada en el inodoro, sufrió un aborto espontáneo. Mientras se desangraba cayó en shock porque justo en ese momento se enteró que estaba embarazada. Que no sabía lo que pasaba, que yo no sabía que estaba embarazada, pero que había un bebé y yo estaba completito. Seis meses después, la joven de 26 años fue encarcelada por cargos de homicidio. La Fiscalía consideró que no trató de salvar a su bebé y un juez la condenó a 16 años de prisión. ¿Qué pensaste en ese momento? Que mi vida se había acabado. Pero en 2017, gracias al apoyo de sus padres, nuevos abogados tomaron su caso. Comprobaron que el juicio estuvo plagado de irregularidades y que la Fiscalía nunca comprobó científicamente sus acusaciones. No siguieron los protocolos de atención, no resguardaron el lugar. Tampoco el expediente médico de Dafne fue consultado. Ella padecía hipotiroidismo y nadie le dijo que tenía ocho meses de embarazo. Además, según su defensa, la ayuda médica fue deficiente el día que abortó. No garantizaron la seguridad tanto y la vida de Dafne como de su bebé. Pusieron en riesgo la vida de Dafne seriamente y, bueno, muy probablemente influyeron en la muerte de la propia bebé. Por eso Dafne fue liberada. Yo voy a salir adelante. Y para ella es como despertar de una pesadilla. Los abogados de Dafne ahora analizan si demandarán a la tienda departamental donde ella trabajaba por presunta negligencia en su tratamiento médico y al Estado por el daño moral que le provocaron. Mari. Pero hay que mencionar, Agustín, gracias, que ella podría regresar a la cárcel si la Fiscalía decide apelar su liberación y gana el caso. Según cifras de un grupo activista en México, hay unas 800 mujeres que enfrentan acusaciones similares tras sufrir un aborto. Así que es un tema importante que por eso quisimos traer a colación. Pero la gran incógnita sigue en el aire. ¿Cuándo reaparecerá Juan Gabriel? No, no hay nueva fecha ni ha habido ninguna fecha para que.